La historia de Wake Me Up Hay artistas que dejan huella en nosotros, y uno de esos fue Avicii. El músico murió en 2018, pero sus canciones siguen con nosotros. Una de esas fue la que lo catapultó a la cima de las listas de popularidad. Wake Me Up, Tim Birling, mejor conocido como Avicii, fue un DJ y productor sueco. Nació el 8 de septiembre de 1989 en Estocolmo. Desde los 16 años empezó a publicar remixes en foros de música electrónica, llevándolo a su primer contrato discográfico. En 2013 lanzó su primer álbum de estudio True, el cual combinó música electrónica con elementos de múltiples géneros. El primer sencillo de este disco fue Wake Me Up. Esta canción fusionó el folk tradicional con la música dance y house. Cuenta con la participación del cantante estadounidense Aloe Blak y el guitarrista Mike Enginser, los cuales acompañaron Avicii en el escenario de Ultra Festival Music en Miami, donde estrenaron por primera vez la canción. La unión entre Aloe Blak y el DJ sueco se dio gracias al integrante de la banda de Linkin Park, Mike Shinoda, amigo de Avicii, quien contactó al cantante. Durante una entrevista, Tim describió cómo fue que escribieron la canción. Empecé a trabajar en ella. Cuando estaba con Mike Enginser de Incubus, se nos ocurrió la progresión de acordes y la melodía de Wake Me Up, pero no teníamos una idea clara sobre la letra, ya que ninguno de nosotros sabe cantar. Blak cuenta que comenzó a escribir la letra a principios de 2013, regresando de un viaje de Suecia, y que la letra trata de lo incierto que es el futuro, y que la vida está llena de sorpresas. Comencé en la música hip hop en los 90, y nunca esperé estar cantando y tener una carrera real como músico, pero estoy viajando por todo el mundo y pensé, la vida es un sueño, despiértenme cuando todo haya terminado, dijo el cantante durante una entrevista. Tal ha sido el impacto de esta canción y del músico sueco, que para honrar su vida, Google decidió dedicarle un doodle el día de su cumpleaños en 2021. En él se puede apreciar una imagen del DJ con su gorra hacia atrás que lo caracterizaba, y unos audífonos en el cuello produciendo música. Al darle click a la imagen, se abrió un video de un minuto donde se apreciaban varias imágenes de Tim, describiendo su vida mientras sonaba Wake Me Up. Sin duda, Wake Me Up se ha convertido en un himno para todas las edades, y es una prueba más del legado de Avicii que aunque ya no esté con nosotros, su música seguirá.